Estos videos llegaron hasta nuestra sala de redacción. La ubicación, el sector del Agatazo, en el sur de Quito. Aquí lavar los carros con esta cantidad de agua, mangueras y baldes es una cosa de todos los días. Al realizar un recorrido por esta zona en la mañana, fuimos testigos como de a poco al menos 10 lavanderías de vehículos, muchas de ellas sin permisos de funcionamiento, hacen un pésimo uso del agua. Precisamente lo que denuncian los moradores. ¿Cómo lavan los carros y cómo sacan tanta agua? Y eso es para consumo humano. ¿Por qué no les pueden coger y cerrarles siquiera? Sobre todo dicen por la época complicada que atraviesa el país y la ciudad, donde estos sectores del sur muchas veces son afectados por cortes de agua. Lamentablemente no se puede lavar, toca lavar de noche porque por el día no hay agua, no hay fuerza de agua. Lamentablemente ellos con las bombas que tienen chupan demasiado agua, entonces nos quedamos nosotros sin agua. Con temor los vecinos cuentan que estos ciudadanos se apoderaron de las calles. Explican que a pesar del mal uso del espacio y del agua, no hay ninguna autoridad que los controle. Que les regulen, saquen permisos, todo eso para que el municipio pueda más o menos repartir. Si nos falta tanta agua y por qué hay tantas lavanderías de aquí arriba y botar el agua así para lavar carros. El control sería cerrarles de eso. Al respecto, la empresa de agua potable señala que no puede regular el mal uso de líquido vital a menos que venga de conexiones clandestinas. Prácticas comunes en este tipo de lavanderías, por lo que han sido sancionadas 79. Muchas de ellas por alteraciones de medidor. En lo que va del año hemos ejecutado aproximadamente 1.300 inspecciones de lavanderías. Estas conexiones tienen incluso unos switches, unas llaves de paso. La autoridad señala que lo único que pueden hacer es educar y concientizar sobre el uso correcto del agua. ¿Pero es eso suficiente? Afirman que es lo que está dentro de sus competencias. Ahí nos vemos imposibilitados más allá de hacer un llamado a la educación. No podemos exigir al cliente toda vez que sus consumos están facturados a través del medidor de agua. Entonces nuestra competencia simplemente va a ver que este medidor esté correctamente instalado. Sobre el tema, la Agencia Metropolitana de Control afirmó que en lo que va del año identificaron a más de 130 lavadoras que operan sin permiso de funcionamiento Oluae en Quito. De hecho, solo en el distrito de Loyal Faro, donde se encuentra este sector del agatazo, se sancionó a cinco de estas lavadoras. Operativos que afirman continuarán.